¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si no puedo tener sentido Si no dejo de pensar en ti Si no puedo tener sentido Si no dejo de pensar en ti Recuerdo tú me decías que no me olvidaría Recuerdo tú me decías que más me dejaría Recuerdo tú me decías que más me olvidaría Recuerdo tú me decías que no me dejarías Comenzarme al a paz que quisiera solucar No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!